Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida María de Jesús García, viuda de Cano, como se presenta, fue una de las beneficiarias y su historia tiene una carga simbólica dolorosa, pero enriquecedora Es una de las víctimas de la violencia que azotó a Trujillo durante la década de los 90 perdiendo a su esposo, a algunos hermanos y terminó desplazada Sin embargo, desde hace más de 20 años se estableció en otro predio del municipio llamado El Edén, que se ubica en la vereda La Cristalina Ella se mostró agradecida con el programa de la CBC y dijo que trabajara la tierra con dos de sus hijos Este programa me parece muy excelente, muy excelente porque por lo menos se acordaron de estos campesinos que suben aquí tanta y ahora con la pandemia peor Sí, me parece muy excelente, les agradezco mucho a la CBC Pues es para nosotros motivo de mucha alegría en el municipio de Trujillo hoy ver a la CBC, a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca apostándole a la seguridad alimentaria, pero de una manera sostenible, amigable con el medio ambiente y sobre todo, llegando a los rincones, porque estas personas que hoy son beneficiadas son de la parte más lejana del municipio de Trujillo personas que han tenido muchas dificultades en el campo que han sido afectados por la pandemia y hoy reciben esa voz de aliento por parte de la Corporación de verdad que nuestra gratitud para toda la institución También llegó Marino Gómez, caficultor de la vereda Alto Cáceres que entendió que debía diversificar sus cultivos pues la pandemia mostró que era una necesidad Nos hemos dado cuenta de la importancia de ser autosuficientes en las fincas Aprovechar y que se siga replicando el sistema que sigamos con las huertas, que sigamos haciendo el esfuerzo por el mantenimiento ecológico y no contaminar las aguas Tenemos el compromiso en un principio de justicia social de llegar a las personas que en verdad lo necesitan esas personas que son tal vez los más abandonados allá vamos a llegar conjuntamente con nuestra CBC Para cerrar, el director de la CBC hizo un balance de lo que fue esta primera fase de por un campo más sostenible Hoy estamos cumpliendo el Valle del Cauca estamos terminando con mil familias beneficiadas empezamos último trimestre 2020 y hoy en Trujillo con las últimas 50 familias ya beneficiamos a mil familias pero la gran noticia por un campo más sostenible sigue La idea es que a partir de abril, el 31 de diciembre de este año beneficiemos a 3 mil familias por un campo más sostenible agroecología con seguridad alimentaria protección del medio ambiente solidaridad con nuestros campesinos Bueno, van a dar lo de la huerta para lo de la fosa el filtro de agua las semillas de frutales semillas de plátano, banano maíz, fríjol y bueno, no sé que alguna se me escape ahí para la fosa para manejo del compost Este es un programa que han replicado todas las corporaciones del país y esperamos contribuir en esta época de pandemia a garantizar la seguridad alimentaria de los campesinos pero también a que tengan prácticas agrícolas cero químicos en el campo todo con agroecología producción más limpia protección de nuestros recursos naturales En las últimas 24 horas se ha presentado tiempo seco en la región andina mientras que en la región pacífica se han presentado algunas lluvias intermitentes Para el día de hoy se espera que en ambas regiones se presente tiempo seco En Cali, cielos parcialmente cubiertos con predominio de tiempo seco durante el día y en horas de la noche algunas lluvias ligeras y se prevé una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 32 grados Celsius Los niveles del río Cauca permanecieron estables en los puntos de monitoreo de la CBC en el departamento excepto en Anacaro que presentó una tendencia decreciente Hidroclimatología de la CBC que usted puede consultar a través de la página www.cbc.gov.co Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida